hola muy buenas tardes a todos bienvenidos al canal de youtube de j lorenzo trading bienvenidos a esta sección especial pero bueno que al final me está copando todo el canal porque la verdad que no estoy yo muy muy participativo no muy productivo con esto de youtube pero bueno nada capítulo 16 aquí sí que estamos metiendo caña además la verdad que muy buena acogida sobre todo por lo menos la la gente parece que está contenta y están gustando estas charlas y estoy seguro que el capítulo de hoy pues no va no va a ser diferente ni mucho menos porque tenemos a un invitado de lujo como es ignacio villalonga nacho qué tal buenas tardes muchas gracias por invitarme un placer ya lo sabes yo ya hacía tiempo que quería meterte en el embolado y lo tenías además complicado no habíamos hablado que estabas con bastante lío y ahora por lo menos has podido encontrar el hueco así que de lujo nada sobre todo para arrancar no la idea pues eso no charla distendida que la gente también que nos está viendo pues pueda ir comentando cuestiones por el chat dudas que tengáis consultas lo que sea vale y sobre todo cuéntanos tú un ancho preséntate para la gente que a lo mejor no te tenga ubicado cuéntanos tu experiencia como inversor un poco lo que haces cuéntanos lo que tú consideres claro bueno lo primero muchas gracias a todos por estar aquí y repito muchas gracias por invitarme es un placer estar en este canal y la verdad es que el contenido que estás haciendo que ibas haciendo un tiempo que lo estoy siguiendo de un valor incalculable así que siga así porque se agradece mucho tener una comunidad con gente tan buena como tú la verdad y para presentarme pues nada yo diría los que no conocéis soy ingeniero aeronáutico y he trabajado durante mucho en el sector aeronáutico y ahora estoy actualmente en un banco haciendo temas de datos así como va a crear un profesional no inversor y como inversor pues empezación de análisis técnico como todo el mundo yo creo y con el tiempo me fui dando cuenta que a mí lo que me lo que me hacía sentirme cómodo era el tema de tener un estudio real de estadístico detrás de lo que podía ocurrir de medir bien los riesgos básicamente hacer un análisis cuantitativo de la inversión entonces me fui desarrollando por ahí y actualmente no estoy un poco más especializados en el tema de inversión cuantitativa con acciones que es un ámbito un poco más bueno es más divertido tiene menos rotación no es como el trading intradiario cosas de ese estilo esto es una rotación un poco más a largo plazo pero bueno tiene la parte de los fundamentales de los factores que le da caña por otro lado y requiere pues mucho tiempo dedicación también y es una parte muy bonita yo creo que aunque tiene una gran barrera de entrada porque los datos no son fáciles y muchos de los partes no son fáciles es una parte muy bonita de la inversión justo yo creo que por ahí podemos empezar creo que es un buen tema el que has abierto no la parte de debates de datos y sobre todo también no porque muchas veces relacionamos como has dicho la parte más cuantitativa generalmente se relaciona con análisis análisis técnico bueno ya sabemos momento uno un poco toda esta parte pero yo sé que tú trabajas o lo aplicas también a lo que sería análisis fundamental o análisis vale eso es bueno estas distinciones muchas veces ya sabemos que son como son pero bueno cuéntanos tú un poquito si quieres por ahí por ese tema esa parte de backtest selección de stock picking no selección de acciones en función de unos criterios y así también de paso yo creo que podemos introducir el tema del de estos screeners no al final que es con lo que con lo que vosotros trabajáis eso es bueno yo creo que ha habido una guerra o hay o a la gente que se quiera meter busca la lucha sobre el estilo de inversión que nombre que incluye cada cosa yo creo que que es bueno que las cosas son mucho más sencillas mucho más simples pero al final cuando la gente decía no análisis cuantitativo es momento no sé qué análisis fundamental tiene ser value a ver no hay hay diferentes formas de ver las cosas y lo que importa es que estás estudiando y cómo estás estudiando y entonces para mí se forma una matriz muy sencilla de cuatro cuadrantes que después meter los que tú quieras pero es que estudio estudio indicadores del precio van a selección de análisis técnico estudio indicadores fundamentales pero selección de análisis fundamental y por otro lado cómo lo hago de forma discrecional selección de análisis discrecional o lo hago de forma cuantitativa y tú puedes elegir qué estudiar y cómo estudiar y no no se mezclan entre ellos explicó satúlisis cuantitativo de precio de indicadores de el tiempo de hacer de muchísimas cosas análisis cuantitativo y entre ellos también análisis del análisis fundamental que es bueno en eeuu es mucho más conocido aquí cuesta un poco más traerlo pero es lo que se dice de factor investing no al final y entonces pues lo que hacemos en con este tipo de análisis es encontrar pautas dentro del fundamento de las acciones que hacen que esas esas acciones acaben dando un rendimiento mayor entonces yo aquí voy a hacer un poco autobombo no concursos para sino con con mi blog porque estoy haciendo un building público una construcción completamente transparente de cómo bueno hago yo estos análisis no y creo que gran parte de la comunidad que de factor investing también cómo empieza él desde seleccionó mi universo hasta hago el ranking de momento vamos acabamos de terminar el universo ya se puede ver como pequeñas decisiones muy sencillas muy sencillas muy sencillas ya supone una ventaja estadística relevante respecto a simplemente invertir en un índice que no está mal invertir en índices que es una forma muy sencilla que yo también me indexo o sea que no nuestro esté despreciando en absoluto sino que simplemente el hecho de eliminar ciertas acciones de tu universo directamente hace que vayas a ganar más a largo plazo estadísticamente hablando entonces no es magia es ya más todo sentido común nosotros no hacemos data mining no estamos buscando hasta que encontramos el parámetro nosotros miramos qué es lo que le ha funcionado a la gente que invierte intentamos replicar eso de una forma cuantitativa y ver si realmente estadísticamente eso es relevante o no y dentro de estos factores pues incluimos de todos hablamos de temas de deuda de temas de ventas de retornos de costes de explotación todo lo que te puedas imaginar que de lo que la gente habla realmente cuando habla de inversión válido de inversión growth pues esto es lo que nosotros miramos pues desde un punto de vista cuantitativo básicamente y sobre todo esto que has comentado al principio no un poco esta especie de guerra o esta distinción de formas de inversión de filosofías entiendo que tu enfoque o vuestro enfoque con estos screeners con estas seleccionaciones es obviamente con una visión de largo plazo pero entramos un poco en esa distinción la gente relaciona trading con corto plazo y podríamos decir que lo que vosotros hacéis es trading de largo plazo que esto parece que para el 95% de la gente que invierte no existe no sé si bueno es cambio la palabra trading me parece un poco compleja de catalogar que para mí o sea está la parte especulativa y la parte inversora para entiéndeme aunque todos realmente invertimos y todos realmente especulamos pero sí que hay mucha más especulación o me estoy beneficiando mucho más de los cambios en los precios sin ningún tipo de razón de profundidad atrás no de fondo simplemente ponimientos técnicos del mercado en el corto plazo y sí que intento beneficiarme mucho más de los cambios los precios debido a que hay una infladoración de la acción o que realmente es capaz de generar más beneficios de los que el mercado espera etcétera cuando estamos hablando de inversión de largo plazo no o sea pero vamos si podría llamarse trading también porque tal y como nosotros componemos las carteras es verdad que aseguramos un mínimo de una acción en cartera es decir no no las tenemos menos de bueno los esquines siempre te dan una serie de historias no de que acciones están en ese momento siendo seleccionables y tal pero vamos nosotros a la hora de operar o lo que yo suelo recomendar cuando hacemos parte este es asegurar que una acción esté un mínimo de un tiempo en cartera y si tiene que estar más porque así lo requiere el sistema mejor pero nunca que la siguiente rotación automáticamente se vaya porque eso no tiene sentido y porque al final lo que está haciendo es machacar la cartera cuando realmente no estás explotando los factores factores requieren un poco de tiempo para realmente desarrollarse digamos que ese mis price de realmente esta acción puede dar más de sí es que se lleva a cabo en los mercados entonces lo que es verdad que si también recomendamos muchas veces rotar partes del portfolio es decir no de forma un poco más frecuente no es decir no roto una vez cada tres meses sino que roto mi cartera cuyo mínimo son tres meses lo roto una vez cada dos o tres semanas pero una parte de la forma que voy rotando siempre una parte del portfolio y voy navegando un poco más o diversificando un poco más los temas del timing lag que al final son partes es un riesgo que tú también conoces y que es interesante evitar ahora ahora hablaremos sobre ello también porque yo hay bueno hay una cosa que además en estas charlas siempre si cuadra intento meterla un poco calzador que es el lo infravalorada que infravalorado que está la suerte no en el mundo en el mundo en general pero en el mundo de la inversión yo veo a gente que no terminan de entender que gran parte de lo bien que lo hayan podido hacer depende mucho de la suerte no es como no sé si estás de acuerdo con esto o no completamente es un factor tan 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 importante porque para mí es es fundamental no y ya no o sea la suerte muchas veces ni siquiera es que es algo tan azaroso como en qué año naciste o en qué año de repente ahorraste suficiente como para empezar a invertir o sea cosas de ese estilo que te llevan a pues de repente haber sido una persona que ha tenido mucho éxito en inversión y aunque o que no o al revés has podido hacer todas cosas bien intentar mitigar todos los riesgos y aún así tener unos resultados no estratosféricos pues es que eso también eso puede ocurrir o sea es mala suerte la mala suerte también puede ocurrir sí totalmente sobre el tema backtest que es un tema también que yo creo que es muy interesante y que yo no sé vosotros al final ese estudio has comentado que yo creo que es la parte clave no antes de empezar cualquier backtest que es el sentido común al final que lo que voy a hacer tenga una coherencia no es sólo hago un backtest y cómo ha dado buen resultado vamos para adelante pero qué importancia le das tú evidentemente el backtest tiene que estar bien hecho pero qué importancia le das tú al backtest y que o si consideras que es algo fundamental a la hora de operar a la hora de tener un sistema o quizás pues es interesante comprobarlo pero no lo es tanto no sé qué qué opinas tú sobre esto o sea tener un backtest positivo es fundamental pero en ningún caso es como lo diría es lo único necesario o en ningún caso es lo que hace en ningún caso te garantiza el éxito digamos eso es lo que desde luego eso es eso eso hay que tenerlo por hecho vale los backtest positivos con buenos resultados pueden ser verdad puede estar trucados hasta el infinito pueden ser fruto de data mining o sea un backtest así sin más sin contar el porqué esto no tiene mucho valor pero lo que es verdad es que sin backtest te puedes encontrar cosas en la vida que es que yo he visto la gente operar o sea la gente a veces te cuenta su sistema los programas un minuto y dices es que da igual por dónde coja esto que es que esto no va a ser positivo en la vida que pasa que ha sido positivo tres años de los últimos 37 son los únicos tres que ellos han mirado y que les ha funcionado y de repente dice nada bueno pues esto ya es el sistema definitivo uff ojo entonces yo ahí soy bastante cauteloso y yo creo que las cosas hay que estudiarlas y todo ver si realmente tiene sentido porque mucha gente hay cosas que son de hecho la inversión en sí misma no creo que sea intuitiva muchas veces contraintuitiva y por eso mucha gente pierde dinero en inversión porque cuando las cosas caen de repente quitan el dinero cuando las cosas suben meten más sobre todo en fondos no sé qué y hay cosas que se toman decisiones que son completamente contraintuitivas y hace que mucha gente pierda dinero en bolsa simplemente por porque pues le falta un poco ese ese conocimiento entonces para mí el backtest fundamental por supuesto garantiza resultados en absoluto o sea tú puedes tener un backtest perfecto y estamparte la con ese sistema 10 días después y de hecho o sea es frecuente o sea que no es que sea poco común es que puede ocurrir perfectamente porque todo todo el mundo o sea hay muy pocos estilos de inversión que no se la estampen en algún momento y los que no se la estampan probablemente tengan algún riesgo latente por ahí que no estén teniendo en cuenta también lo que lo que comentaba lo que se comentan muchas veces y más ahora también que está pues entre comillas de moda el tema de la indexación no o sea todo mucha gente da por hecho que la indexación es cien por cien lo ideal y lo mejor pero porque venimos de 12 años en los que ha sido la releche pero comentabas no y si tú empiezas ahora que no estoy diciendo esto no estoy haciendo si empiezas ahora y justo los primeros dos o tres son muy malos que tú has visto que es para 30 años no te han contado que esto es de largo plazo pero psicológicamente arrancar con una mala racha ya puede ser tan duro que lo dejes por el camino y justo te ha tocado coger el peor periodo de completamente fíjate el otro día lo que esto del binning public estación estoy publicando los resultados de la cartera ya un mes y otro día publicado el primer mes que de hecho ahora que he acabado mayo bueno saber que acaba abril a lo mejor porque empecé a mitad a mitad de un mes a mejor lo que hago es de meses enteros pero bueno ahora veremos el segundo el segundo mes que el primer mes me ha ido muy bien yo decía mi artículo es 100% ilusión pero 0% significado que irte es que un mes bueno no significa nada y yo tengo muy claro que si yo miras estadísticas de los últimos sobre todo el backtest voy a tener cada equis meses buenos equis meses malos y cada equis meses voy a tener un drawdown de tanto por ciento y cada equis meses voy a perder contra el benchmark otro tanto por ciento y eso es lo que yo espero e incluso espero que sea un poquito peor que eso porque al final la realidad nunca va a ser el backtest y eso también lo tengo bastante claro pero empezar bien en todos los sentidos como dices tú esa suerte emocionalmente es muy es muy importante y sobre todo empezar mal esa mala suerte es terrible yo sé mira un ejemplo es súper chorra pero que a mí me hace muchísima gracia justo en febrero 2020 convencí a mi novia para que empezara a invertir en fondos indexados febrero 2020 y no habíamos llegado aún a la parte de diversificar poco a poco y metiendo tranchas bueno todavía me lo recuerda pero es que hace poco mi hijo todavía tengo un poco más ahorrado que debería hacer y yo joder pues a lo mejor aumentar un poco los ahorros guerra de ucrania pues que estas cosas las esperaba alguien pues no efectivamente llevamos 12 años con la mejor tendencia a la historia pero es que esas cosas también pueden pasar entonces lo del timing lag el ir poco a poco invirtiendo y compensando los riesgos y estar preparado para que si tu cartera así si una parte de tu cartera un día se cae muchísimo no te vuelvas loco pues es importante no solamente a nivel cartera diversificación de que tengo y que no tengo sino también a nivel emocional que que parece cuando hacemos inversión cuando de diva las emociones no cuentan también también están ahí es imposible apartar del todo a ver hay que intentar conseguirlo no pero es verdad que muchas veces es imposible es imposible estaba comentando aquí veo a josé miguel rubio no sé si puedo ir comentando a los comentarios justo te iba a decir por aquí josé miguel nos comenta a eso no si la este screen es que trabajáis son sólo para acciones y por qué no pues también tenéis universo de tf eso pues mira tenemos uno de tf es en la herramienta utilizamos que es por folio 1 2 3 bueno lo primero gracias josé miguel por estar aquí un auténtico placer que gente como tú y como gerar que estoy viendo por ahí que estáis aquí viéndonos y porque no para tf es pues mira la realidad es la siguiente la plataforma de por folio 2 3 y javi la conoce es un pepinazo porque lo es para el tema de acciones pero para el tema de tf es se queda corta en algún tipo de feature en el sentido de que pues por ejemplo al rebalanceo está muy bien pensado para rebalancear pero no está pensado como para hacer triggers de sale hoy se va mañana cosas de ese estilo se puede hacer pero son más complicadas de programar y a mí no terminan de me parece que le meto un nivel de complejidad que es como hacer algo o sea es como inventar sabes atornillar un tornillo con con un tenedor al final a lo mejor lo consigues pero no está para eso el tenedor entonces tengo un poco de sensación los a los 7 fes que tienen y las carteras de tf es que tienen se pueden utilizar y hay sistemas que se pueden hacer bastante buenos y o sea de ellos tiene bastantes ejemplos que bueno son curiosos de ver y demás pero creo que programas otros programas como bueno por supuesto a mi broker país en mi demás son muchísimas más potentes para tf es que por folio más que nada por la flexibilidad que tiene a la hora de ser programación abierta por folio es una especie como de no te diría no code pero si es un poco el logo code entonces pues hay ciertas cosas que no están pensadas para parte está muy pensado para acciones y te operaciones una barbaridad pero los 7 fes tienen bueno pues eso una operativa un poco más activa a lo mejor un poco más dinámica que las acciones que al final es comprar y vender pasados una semana cuatro semanas un trimestre lo que sea y bueno pues no lo hacemos para tf es precisamente por eso porque no estamos con esa herramienta ahora mismo que no descarto que en algún momento dado implementemos algo con etf es pero como la idea era decir joder tenemos un una herramienta aquí gigante y vamos a hacer screens buenísimos con acciones que con una calidad de gente y demás pues lo hemos empezado a hacer con acciones y además también sabes que yo me estoy queriendo meter mucho en el tema de tf si el táctico la sed de la ocasión y con el grupo que es montado y que os lo recomiendo aquí a los espectadores si no sabéis aquí estos genes a monta un grupo de tácticas de la opción que cada vez que me descuido tengo 180 mensajes más por leer que estoy agollado y hay mucha chicha de cortar también entonces tampoco quería no queremos mezclar mucho empezamos un poco por el tema de screeners acciones y luego ya en otro momento u otra cosa u otra herramienta muy distinta es táctica la situación con las estrategias que hay que si mezclar activas con dinámicas qué tipo de dinámicas que queremos de volatilidad que si no muchas como hacer esas señales porque al final son otro tipo de señales o sea una están relacionadas muy relacionadas con el precio y con la volatilidad como es el caso del asset allocation y las otras están muy relacionadas con el precio pero menos con los fundamentales de las empresas no sé si te contestado y si no pues sigue por aquí comentándonos y gracias por la pregunta por supuesto yo aprendí también bueno aprendí yo soy un poco cateto para estas cosas pero nacho me estuvo enseñando a utilizar la plataforma la de portfolio 23 y la verdad que es brutal lo que pasa que es verdad que a lo mejor para lo que yo quería que era todo con etf es pues lo que tú dices entre que yo voy justo con este tema y que y que la plataforma estaba mucho mejor enfocada mucho mejor enfocada o se le puede sacar mucha más utilidad en el tema acciones como comentas es verdad que a mí a mí no me cuajó pero vamos que lo que lo que yo vi que eran todos los ejemplos que tú me ponías todas las muestras que hay dentro de la forma es es brutal ahora y tampoco que hacer publicidad plataforma pero vamos ahora simplemente para que lo sepas que a lo mejor te interesa o tienes intención de que hagamos algún estudio al respecto si alguien tiene curiosidad estoy dándole mucha caña dentro de la plataforma hay una opción que es generar series pero claro generar series con todos los fundamentales de detrás entonces tú puedes hacer lo que se conoce como amplitud de mercado o las líneas de avance y descenso y todo eso pero a nivel fundamental es entonces ya no es mirar los precios sino que ya puedes meterte en mirar las ventas mirar los crecimientos de todas las empresas y generarte los indicadores con todo eso y bueno por supuesto con con el vix con todo eso también lo puedes meter y demás a todo tipo de indicadores de macro o sea en employment claims todo eso que te pueda ocurrir también está adentro entonces el mundo empiezas a combinar todo eso o sea yo había abierto la puerta alguna vez pero abrirla bien bien y empezará a trabajarlo es te das cuenta que soy muy 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 gordo sí 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 hay chicha y hay chicha bueno sobre todo también otro tema que quería tocar que ya lo has introducido tú brevemente tema de la diversificación es decir en él por ejemplo en el ejemplo que tú pones no cartera de acciones que vosotros enfocáis al final todo renta variable cien por cien entiendo dentro de los backtest tenéis opción también de hacer otra cosa que no sea renta variable y si me dices que sí que es todo renta variable qué tipos de diversificación trabajáis o simplemente es la diversificación de tener varios sistemas diferentes no sé cuéntanos un poco sobre esto también vaya por delante que aquí ya sabéis que soy un nací en la diversificación y siempre el apoyo y estoy a tope con ella en todos los ejes y demás o sea sea a poco que alguien me haya escuchado alguna vez ya sabéis el caso es que en este caso estamos ofreciendo solamente carteras de acciones muy específicas 1 no estamos haciendo carteras estamos ofreciendo una herramienta de análisis de acciones muy específicas y sólo renta variable porque básicamente porque a mí cuando me llamaron me dijeron oye mira tenemos este proyecto en mente noches un cable vamos a ver qué tal lo que estaban buscando y lo que creo que tenía sentido era que quiere la gente no al final nosotros muchas veces sabemos lo que nosotros queremos y podemos jugar todo lo que queramos pero muchas veces la gente lo que dice es en grande no quiero saber qué acciones son las que están repartiendo el mayor dividendo y que tengan buena calidad y demás pues vale pues te damos eso o qué acción están haciendo nuevos máximos vale pues te damos eso o qué acciones en una selección de acciones que tenemos uno no el sector factor que sean buenas en diferentes factores que sean buenas de calidad buenas de no sé qué vale pues te damos eso entonces o a mí una selección de una cartera de small caps vale pues small caps pero la gente la gente quiere este tipo de herramientas de análisis es gente que no quiere muchas veces hacer grandes análisis en profundidad sino que simplemente quiere tener una selección de acciones donde puede elegir hacer un primer filtrado y de ahí estudiar ir comprando y vendiendo las acciones que a ellos interesa y ponderando por sus precios lo que ellos quieran entonces nosotros no entramos en construir una cartera completa que incluya sabes que porcentaje de renta variable que porcentaje de renta fija que porcentaje de commodities cuando tienes que estar en caso no ahí nosotros no entramos eso ya es a gusto del cliente que hay que hacerlo y que lo recomiendo personalmente sí pero eso ya es otro tema vale vale está claro al final dentro de las a ver entiendo que cuando son cartera pura de renta variable no sé si dentro de los partes que tenéis son las herramientas que tenéis habrán entiendo volatilidad relativamente alta y de los damos considerables tienen depende mucho al ser renta variable al ser renta variable ahí en la beta con el mercado es relativamente alta vale o sea allí hay una correlación alta porque al final si tú estás haciendo una selección de un universo pues diferirá ligeramente pero pero estás a la beta de mercado te la estás cogiendo en lo que sí es que depende del universo y depende del sistema tendrás una u otra es decir si vas a coger small caps pues vas a tener mucha más volatilidad mucho más drawdown que estás cogiendo el dividen masters que son empresas pues como johnson johnson coca-cola o lockheed martin explico que son las que las grandes empresas históricamente tiene mucha más volatilidad y tienen drawdowns más pequeños porque son más sólidas más robustas entonces depende mucho de depende mucho de la cartel screener que estés mirando no obstante te diré que dentro de la diversificación de carteras lo que sí que hacemos es intentar que muchas de ellas o por lo menos las diseñar yo minimizar las correlaciones entre ellas y sobre todo los sectores que de repente no me son escribidas 8 de 20 son healthcare no damos que que ahí no se agrupen muchas más que nada porque también nos damos cuenta que bueno pues que el inversor de en busca diversificar eso y que al final es sano que muchas veces fíjate es curioso aunque pueda perder algo de rendimiento del backtest también te gana algo de se te reduce algo la utilidad del drawdown ese tipo de medidas de limitar los sectores vale o sea que pero al final es cuando tú pasas ese screeners y no sé es que tampoco conozco los screeners así pero puede haber un screener que sea no sé que tenga x filtros y que te salgan en un momento determinado 14 tecnológicas no entiendo claro pero qué poco ocurre que te coge las primeras cinco por ejemplo estamos hablando de las primeras claro y luego te las va reduciendo vale vale o sea que tienes digamos un número limitado por sector en este caso podría ser en algunos en algunos en algunos screeners sí no está implementado en todos en algunos screeners sí vale 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 perfecto bueno ya lo hemos tocado pero es que es un tema que me interesa mucho a mí y que sé que sé que tú has hecho muchos estudios al respecto que tú en artículos tuyos de hecho yo empecé a preocuparme entre comillas más de la cuenta por este tema al leer un artículo tuyo de hace ya varios años al final me viene bien no y es importante sobre todo ahora con la gestión del fondo pues los partícipes lo valoran mucho timing lo factor azar factor suerte llámalo como quieras qué puede hacer ya sé que esto es muy ambiguo y muy general pero que puede a qué herramientas tiene un inversor para reducir ese factor suerte y que es merezca la pena realmente no porque yo sé que el clásico es pues eso no hacer rotaciones mucho más periódicas pero es al final conlleva unos costes entonces aunque herramientas o cómo podríamos recomendar aquí a la gente que tiene su cartera de acciones su tal pues eso reducir ese factor tan importante no el timing la que en este caso no es tanto factor factor suerte como suerte global si no es el factor suerte en el momento de cuando entré a invertir cuando realizo mis inversiones vale en ya hay otro factor suerte que digamos que es el de signal lag si lo quieres llamar o como el de los parámetros no entonces yo voy a daros algunos ejemplos sobre todo aquí que trabajáis con momentum y que esto probablemente lo sabéis pero probablemente en tu canal haya más gente interesada en momentum con las caídas de marzo de 2020 las que se comió la pobre mi novia cuando decidió invertir el día que lo dije yo había sabía gente alrededor del mundo invirtiendo con señales momentum pues según el día en el que tomaran una señal u otra es decir imagínate que había gente que estaba operando a final de mes y gente estaba operando a principio de mes pues esas diferencias pudieron llegar a ser a lo largo del año de más un más o menos 15 por ciento esto tiene corey hoffstein un estudio al respecto pero algo de esto será a lo largo de la vida sean casos de este estilo infinitos porque luego al final los dos sistemas se medio equilibran otra vez vuelven a su cauce porque ya no vuelve a haber grandes caídas en días críticos digamos y entonces pues ese 10% o más o menos 10% se va manteniendo toda la vida que puede ocurrir que a lo largo del tiempo se caiga o no se caiga pero un más o menos 10% en un año es la diferencia de hacer un año bueno o tener un año perdedor pero es que esas diferencias también se dan con simplemente si has elegido una sola señal en este estudio corey hoffstein hablaba también de gente que hacía exactamente lo mismo pero operaba el sistema de mefaber o el de gary entonachi y no recuerdo la cual de los dos es pero uno tiene una media de 10 y otro una media de 12 claro es que uno le sacaba justo otro no le sacaba y de nuevo la diferencia entre simplemente haber elegido una media de 10 meses una de 12 meses hace que te comas de un año a otro un más menos 10% pues ese tipo de cosas se arreglan tan fácilmente como diversificando entre las señales que utilizas y los momentos los que entras entonces a lo mejor entrar una vez al mes bueno pues es desde luego muchísimo mejor que entrar una vez al semestre pero si entras una vez a la semana ese riesgo lo minimizas al igual si en vez de tener una sola señal tienes tres cinco señales ese riesgo lo minimizas de nuevo entonces tú vas operando cada semana del mes con una señal diferente por ejemplo operas en cada semana del mes todas las señales una parte de tu portfolio o sea tu aguilla obviamente lo bueno es enemigo lo perfecto o sea lo perfecto sería tener una granulidad granularidad absoluta de tu capacidad de inversión y poder diversificar todo todo el tiempo todo el rato pero cada uno tiene que saber un poco cuáles son las limitaciones en su cartera e intentar buscar una fórmula que combine varios estilos de diversificación e intentar minimizar esos daños y aunque no puedas porque puede ocurrir que no puedas o sea puede ocurrir que digas oye mira yo es que no puedo estar todas las semanas pendiente de esto y una vez al mes al menos sé consciente de que es un riesgo que estás tomando y que lo tomas consciente mira yo no puedo hacer esto mi cartel no me permite pero sé que existe porque si no sabes que existe es un problema también está claro a ver aquí es todo es perdón sobre lo que sobre lo que comentas que es algo muy muy importante de hecho en allocate smartly creo que también hay un artículo sobre ello que te dice la misma estrategia exactamente igual y si haces la rotación o el rebalanceo el día 1 el día 2 el día 3 el día 4 del mes y los resultados son súper dispares o sea el que compra el día 14 acaba ganando un 17 de promedio anual en los 30 o 40 años de estudio y el que rota el día 4 un 8 o sea menos de la mitad es que ahí o sea cuando los más años metes más eventos raros hay de días solos que hacen que el empezar en un día o un otro te cambie completamente y luego también ocurre que muchas veces la gente de estrategias que rotan a final de mes son ganadoras tal y realmente la estrategia en sí no es ganadora lo que es ganador es la pauta estacional del final de mes entonces si tú combinas todas las todas las pautas digamos esa sería tu curva real esperada porque tú no sabes que si a partir de mañana el día 4 realmente va a batir al 14 a lo mejor mañana se giras tornas no eres consciente entonces lo mejor es que puedes operar todo lo posible no tiene forma de saberlo salvo que es algo que tengas una pauta concreta que digas vale esto funciona así por esto esperamos si no lo sabes si no la tienes no lo sabes y si no lo sabes lo mejor es intentar operadas todas dando por hecho que tu estrategia debería funcionar o funciona igual de bien en todos los días y tu curva real esperada es la media de todas entonces además va a ocurrir una cosa tu curva real media esperada va a ser mejor que la media de todas esto que vas a decir es importantísimo y porque porque al haber una pequeña descorrelación de todas ellas diversificas la reduces la volatilidad y también te beneficias de eso y a largo plazo esa pequeña diversificación lo que hace es que tu relación rentabilidad riesgo sea un poquito mejor y por tanto tengas un suerte mayor y luego pensaba que lo ibas a decir que realmente si tienes varios filtros por así decirlo el drawdown va a ser el del menor no sé si me explico va a ser el del o sea va a ser una claro al final los drawdowns se no va a ocurrir que todos tengan el mismo drawdown el mismo día entonces se te van a diversificando los drawdowns claro eso es un poco lo mismo esa pequeña descorrelación se descorrelacionan los drawdowns y por tanto tu volatilidad disminuye tu drawdown disminuye y son todos beneficios vaya es lo que además se llama el típico volatility drag no que la mayor volatilidad menos rendimiento pues aquí reducir la volatilidad aumenta el rendimiento efectivamente jose antonio la mala suerte se combate con diversificación sí pero pero es que hay muchas posibles diversificaciones para llegar a ese punto que es justo lo que lo que estamos comentando o sea yo creo que estamos de acuerdo con lo que dice cuando antonio pero hay que estamos hilando demasiado fino yo lo sé a lo mejor pero es que puede ser muy importante no hay creo que es bueno que la gente lo lo sepa y lo conozca vale bien más cosas que yo te quería comentar bueno ya lo has dicho que ahora estás más centrado en la en el tema de acciones no pero bueno a nivel diversificación global estructural asignación táctica crees que claro decir que es mejor es un poco absurdo pero bueno te hago la pregunta para que me entiendas crees que es mejor tener una cartera una asignación táctica una diversificación estática o sistemática o crees que es mejor una asignación táctica o crees que es mejor combinarlas no sé si me entiendes por dónde voy la cartera idílica tiene una asignación dinámica con que cambia constantemente en función de del mercado y que asigna perfectamente los pesos a los activos de tal forma que minimiza la utilidad y maximiza los rendimientos día tras día ahora de lo perfecto al operable y lo que tenemos hay una diferencia infinita la pregunta es es mejor coger yo que sé la cartera permanente la golden butterfly la cualquier ejemplo de cartera estática de rick ferry de me faber de la que quieras o es mejor darle un plus táctico y también si merece la pena porque a lo mejor dices bueno yo tengo una cartera estática con sus rebalanceos y le dedico muy poco tiempo y en la otra mejor tengo que estar más encima compensa merece la pena no sé tu opinión cuidado que esto no es lo perfecto es absolutamente dinámico pero eso es lo perfecto y casi haciendo con visión de futuro la realidad es otra entonces la realidad es hay estrategias dinámicas que funcionan muy bien y que merecen la pena habrá que ver si el plus alfa que aportan compensa con las comisiones y luego que depende muchísimo del inversor o sea yo no puedo decirle a ciertas personas invierten estas carteras dinámicas o tienes que rebalancear en función de esas señales míratelo cada mes y rebalancea tu cartera y a esas personas lo que hay que decirles es oye mira hay carteras estáticas que sin tener la mejor proporción o la proporción óptima cada día de activos tiene una proporción que hace que a largo plazo vais a tener unos rendimientos con la utilidad muy aceptables y eso es lo que realmente están buscando digamos que hay un producto para cada persona básicamente también hacer una asignación táctica conlleva un riesgo que no lleva a hacer una asignación estática entonces pues bueno es que es que son distintos yo o sea obviamente como inversor activo me gusta lo dinámico lo cual no significa que no tenga carteras permanentes fondos índices etcétera pues también es una parte que vas ahorrando ahí que no te que no te come la cabeza y que a largo plazo pues va funcionando bien y que te permite hacer diversificación de puntos de entrada y demás y luego pues al final de año rebalanceos y luego que puedes hacer pues en top on top de eso vas metiendo carteras tácticas y en top de las carteras tácticas metiendo cherry picking de acciones de las que tú quieres y si no además vas a optimizar tu posición con indicadores macro y no sé qué o sea tú vas construyendo tu inversión para mí en bloques y lo primero es de una asignación estática diversificada luego la táctica y luego ya pues vas metiendo más cosas no sé si me estoy explicando es que depende mucho del inversor no sé si está claro o sea lo que pasa que como este era un debate no en el grupo que has comentado que se genera se suele generar mucho no de cuánto peso cuánto porcentaje de la cartera tiene que ser estático y cuánto porcentaje de la cartera tiene que ser dinámico cuál sería un poco la mejor relación pues a lo mejor es verdad que a lo mejor hay pesos que deberían ser mínimos en cualquier cartera dinámica es decir a lo mejor siempre tienes que tener un mínimo de un 10% de renta variable y 10% de cash para poder hacer rebalanceos no sé estoy no quiero dar ninguna cifra para que nadie se quede con ello pero partiendo de esos pesos de ese peso el resto a lo mejor lo tienes que diversificar completamente y poder hacer un 60% una cosa 20% de otra o sea que es que depende a lo mejor hay una parte fija y luego otra parte pero por lo que has dicho porque muchas veces si el 100% es táctico a lo mejor te puede llevar a en un momento determinado estar 100% en una cosa y eso pues te puede pillar a pie cambiando entonces para mí es que es uno de los puntos estás haciendo táctica las de la location y estás 100% en unas cosas a lo mejor no estás haciendo una buena diversificación y a lo mejor tu sistema táctico no está diversificando bien sí sí ahí puede haber un error de 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 previo digamos no de análisis previo pero para curarme de eso mínimo lo que es un ejemplo lo que es el mismo ejemplo de youtube mínimo un 10% de cash mínimo un 10% de oro es como que eso tiene que estar digamos y luego ya a partir de ahí con lo otro vas jugando esa es mi forma de entenderlo o sea si tú vas a tener unas que es lo que te decía al principio todo esto un sistema de asignación táctico tan táctico que te ponga 100% un activo y te lo cambia el día siguiente porque sepas que ese activo realmente es lo que mejor va a ir ese día y luego te lo pueda mover y demás pues es que has llegado al sistema perfecto y oye pues chapó nos quitamos el sombrero pero si no lo sabes minimiza minimiza riesgos sí 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 está claro vale dentro de yo te insisto por la parte de asignación táctica porque es un poco también la parte que me toca y en las que me encanta más más ahora enfocado y motivado y demás carteras 60 40 70 30 filosofía bogle tradicional ahora no este inicio de año que estamos viendo cómo se han correlacionado a la baja las dos cosas y parece que esto había gente que pensaba que esto no podía pasar porque no iba a pasar nunca que les decimos a esta gente que esa carta me digo lo mismo creo que esta cartera está poco diversificada pero claro luego te dicen pues en los últimos 40 años ha ido genial y te tienes que callar supongo bueno habrá que ver qué tramos de los últimos 40 años y luego hay un tema en el libro en el último libro sobre el tema de asignación táctica que me recomiendo mariano no va a salir el nombre ahora billón diversificación se llamaba tenía pues tiene muchos puntos con los que quedarse que son muy buenos sobre el tema sobre la proyectividad la volatilidad sobre cómo las señales cuantos más datos y más cortas más información de la más corto plazo o sea cuanto más capacidad de información tengas detrás mejor esa tengo cosas muy buenas pero tiene un punto que me encanta que dice que mientras que los bonos sí que sirven para gestionar acciones las acciones no sirven para gestionar bonos entonces cuando hay como ha habido ahora una crisis en reta fija tan grande y estás dices ah pues me pongo más de renta variable no te la metes con la renta variable igualmente entonces quizás una cartera que solamente tiene dos activos renta fija y renta variable no está todo lo diversificada que pudiera estar aquí bueno yo voy a dejar esta idea si es que tampoco tiene mucho más una 60 40 30 70 pues fantástico quiera estar más de un lado que de otro y sobre todo depende de la edad que tengas si te vas a jubilar te diría que te fueras ahora un poco más conservadora y si tienes 25 años pues te diría que fueras bastante largo de riesgo porque es la parte esa es el momento en el que te toca pero sobre todo creo que dos activos a día de hoy cada vez se ve más y ojo de que es una lección que también ido aprendiendo que es que no naces de piezas en verte dices hay que meter cuatro activos 100% dejas un trocito de cash para los revances no 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 es algo que aprendes con caídas con operando viendo tus cuentas subir los cuentas bajar entonces pues ahí yo te diría que faltan activos faltan no sé si faltan reyes o con materias primas puras falta oro falta cash aquí hay muchos estudios pero vamos desde luego faltan activos vale perfecto a ver que josé miguel nos dice por aquí también está la pregunta de que fue primero huevo la gallina que es más relevante la selección o la ponderación de activos yo por lo que estoy viendo en el tema de el tema del vídeo en público de acciones te diría que el universo de acciones lo lo manda todo y entonces entiendo que eso es trasladable directamente a al tema de la tecla de location si tú coges todos los activos a efectivamente si tú coges todos los activos del mundo y empiezas a hacerte una cartera o sea tú puedes optimizar hasta el infinito y decir oye pues miras que la mi cartera perfecta es la que tiene 17% de azúcar 14% de carne de cerdo 8% de renta variable japonesa bonos corporativos europeos de no sé qué has optimizado pero claro probablemente eso no sea los activos que vas a operar en el futuro ni que quieras operar realmente o que no que tengas en mente operar entonces la selección de activos va a condicionarte mucho cómo vas a hacer la ponderación claro al final yo creo que esto es esa cesta no con la que trabajes que es obviamente es lo relevante pero yo creo que la clave está ahí en esa selección por un lado pero más que nada porque ya sé que las correlaciones van y vienen pero al final tú lo que tienes que tener son esas cinco cinco seis al final el ejemplo siempre yo que pongo la cartera permanente no al final en teoría con esas cuatro cosas estás relativamente bien protegido en cualquier escenario pues a partir de ahí a esa cesta de cuatro le puedes meter rates como has dicho tú no materias primas tips no sé y entonces ya el tema es porque estás o sea porque se cogen esos cuatro activos porque esos cuatro activos son lo global o sea lo más global posible tú luego dentro de los cuatro activos que o sea puedes irte a lo más pequeño que tú quieras pero la idea es que estos cuatro activos tienen sentido compararlos entre ellos porque son los cuatro activos digamos que más más globales que hay no esa renta variable renta fija bueno es verdad que luego de renta el volumen negociado en el mercado o sea todo el dinero y que si dentro de la renta variable muestra salir que vas a la renta variable estadounidense y no estadounidense perfecto que te vas emergentes perfectos son universos muy grandes que tienen un sentido de estar y de existir y de y de invertir o sea al final se realmente tienen o sea conoces el por qué se comportan así si dentro de todo eso lo que vas a meter son renta variable y vas a decir que es que estás mirando el índice de colombia el índice argentino el índice de malasia el índice de filipinas pues te va a decir que ahí probablemente estés empezando a sobre optimizar un pelín francamente no sé si esto contesta de nuevo pero es un poco mi visión o sea que es importante elegir qué activos vas a hacer que activos quieres operar y el motivo de por qué esos activos a qué es lo que te aportan los activos y qué y por qué se difieren entre sí y a raíz de eso ya empiezas a hablar de cómo los vas a seleccionar y de las señales si yo estoy de acuerdo con esto también vale dentro de ya que estamos diversificación yo te comenté diversificación en todas sus variantes por ejemplo has dicho renta variable quizás justo ese caso es el más extremo pero es mejor ya sé que la preguntita tiene tela porque no hay nada mejor pero para que me entienda si me entiende a la gente mejor diversificar en sectores en factores geográficamente o sea que diversificación crees que aporta más o merece más la pena o te va a dar un plus no sé si me entiendes a ver aquí ya sabes que difiere un poco contigo el tema sectores pero no porque esté mal sino porque creo que tienen algún alguna cosilla que no está del todo bien ajustada en los sectores geográficamente me parece clave más que nada porque además ahí estás metiendo diversificación en monedas transmitiendo muchos tipos de diversificación que creo que ayudan bastante pero es verdad que si vas a eeuu y metes adr pues ahí vas a encontrarte muchísimas cosas pero hablando ya un poco quitando eso el tema de sectores o factores siendo ambos fundamentales yo te voy a decir que tienen de bueno y de mal a los dos vale el tema de sectores es que muchas veces se están comparando empresas o se están incluyendo empresas sectores que no hacen nada parecido pero nada 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 parecido vale y entonces pues lo que decíamos no amazon comparte algo con walmart porque ambos están en retail y sin embargo amazon tiene un negocio gigante en la nube no disney o facebook que son de comunicaciones o de entretenimiento comparten con la cnn o la bc algo entonces creo que son empresas como que muchas veces son muy diferentes y que llevan a mis pricings y hablando de esto el otro día estoy leyendo un sistema que me pareció cojonudo lo que es que tampoco tengo muy claro cómo implementarlo hasta que bueno digamos que me lo traje un poco a la mente y dije vale cómo lo haría yo en el mundo que yo conozco vale sector aeroespacial vale pues en el sector aeroespacial hay empresas que son aerolíneas hay empresas que son empresas de satélites y empresas de solamente defensa empresas que son fabricantes de aviones de defensa y de cazas y de todo y de civiles etcétera que ocurre se cae un avión en uno de los boin que es de los varios que se han caído y ese sector pega un bajonazo porque le debería afectar o sea claro la gente empieza a vender el sector aeroespacial porque ha caído boin entonces empieza a haber una sobreventa etcétera porque le debería afectar a una empresa que no tiene nada que ver con boin que hace vale algo aeroespacial pero no hace nada del negocio y no hace nada de aviones civiles no hacen nada que una caída de un avión de boin pueda afectar a su negocio una caída de su acción simplemente porque a boin se le ha querido un avión pues ahí de repente se generan ventajas automáticamente de empresas que son buenas y van bien y que simplemente caen arrastradas o sufren una caída arrastrada por su sector y son en una empresa de satélites que le venden satélites a yo que sé pues de nuevo en la cbs hotel o a quien sea o a él o para la comunicación y entonces se ve abocada una caída pues ahí hay una pequeña ventaja que se puede operar y esa ventaja ocurre precisamente porque los sectores no están perfectamente diseñados explico si ese tipo de cosas se pueden detectar analizar backtestear y operar pues sí pero es difícil porque como diferencias o sea hay un hay un paper muy bueno lo recomendado cientos de veces y en todos los que les he recomendado por decimoctada vez esta vez de estar les sparkline capital creo que se llama que se va diciendo algo así como que al iu is se viene a decir algo así como que el problema del value en ese momento por el barrio estaba muy mal es que estaba corto sistemáticamente de tecnología avanzada vale entonces para llegar a esa conclusión lo que hace es que mediante machine learning un estudio espectacular agrupa en función de las agrupa en función de ya que se dedica realmente cada empresa cómo describen sus negocios cómo son sus desarrollos de r&d etcétera las agrupa realmente en clusters palpables de vale estas empresas tienen este porcentaje de machine learning que hacen no sé qué y hacen no sé cuántos éstas se dedican a tal pero son logísticas de no sé qué ésta realmente aunque dice que es una empresa de coches realmente gana sobre todo dinero financiando vehículos en datos es más una financiera entonces hace un clustering ahí bueno bueno y a raíz de eso es cuando empieza a verlo de lo de las lo del value y por qué las empresas valios estaban cortas de tecnología entonces eso se puede hacer si el conocimiento que hace falta yo creo que es muy alto porque es muy difícil que tú tengas automáticamente con un screener una lista de acciones de un mismo sector que no tienen relación entre ellas podrías hablar de que está un poco recorrelacionadas y decir vale pues las empresas menos correlacionadas de un sector son las que voy a mirar si podrías empezar por ahí pero ya es más difícil de backtestear y tendrías que ir punto a punto a ver si realmente las veras menos correlacionadas lo eran porque realmente eran otra otro negocio aunque estaban dentro de en este caso aerospace o lo eran porque eran empresas pequeñitas que estaban empezando y que pues su precio iba así simplemente por cómo se movía el capital de las acciones me explico sí 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 está claro o sea es la parte por eso difícil claro ahí está por eso yo creo que muchas veces ya de entrada la gente o sea esto también es una calle aquí estoy de acuerdo en esta guerra que hablamos al principio análisis técnico análisis fundamental tal sí que es verdad que creo que el análisis técnico tú psicológicamente tienes la sensación de que es mucho más fácil de aprender y de que tienes que aparentemente dedicarle mucho menos tiempo para poder tomar decisiones que a lo mejor pues no sé lo que leerte el balance de una empresa estudiarla en detalle y luego hacer una tesis no entonces también creo que ese es un motivo que que al final no es que perjudique más perjudica al propio inversor pero que deja esa sensación de que cualquiera es analista analista técnico pero por eso por eso el libro de murphy es tan querido porque es muy fácil de entender de digerir y de empezar a aplicarlo pues bueno pues tiene sus cosas obviamente lo sencillo gusta más atrae más y retiene que tiene más pero las cosas buenas buenas son algo más complicadas en general y por otro lado que estás preguntando desde la diversificación por momentos o sea porque en serio de dividir por sectores está bien es importante como te he dicho antes la meto en diferentes sistemas porque ayuda porque al final aunque no sean las mismas empresas por estar en un sector existe hay una correlación entre ellas que muchas veces existe y no la puedes evitar y es que ya está existe y punto alguien ha decidido que al final tienes que tener en cuenta el xlp pues es más defensivo lo va a hacer mejor en ciertos momentos realmente gran parte de sus empresas tienen sentido que estén ahí o sea que es que no es al azar o sea que tiene una razón de ser vale es que no es perfecto y simplemente de nuevo insisto es bueno conocer los riesgos aunque los utilicemos hay que saber que no es perfecto aunque tenga su utilidad y con el tema de factores por la diversificación por factores es bastante importante pero es que aquí yo creo que es que mucha gente le pasa que cree que los factores son como como el equipo de fútbol vale o como los sectores uno u otro y no tiene por qué es como que la históricamente se ha dado mucho a value contra growth va a ser una empresa que utilices métricas a lo mejor positivas poblados o negativas por otro pero luego hay otro millón de parámetros que miden el growth que tiene a caer con value y otro millón de parámetros que miden value que tiene a caer con growth si estudias su comportamiento value y growth no son los factores más antagónicos que existen además aparte además no no y o sea bueno o sea yo entiendo que low beta así que es distinto de high beta vale te lo voy a comprar pero que no tiene es que en este caso no no tiene nada que ver entonces diversificar for factores viene muy bien porque precisamente como decíamos antes se generan descorrelaciones que ayudan a reducir los drawdowns entonces pues momentum lo ha hecho salvajemente bien durante años y en momentos determinados se estampa y vale lo hace muy bien durante un tiempo y ahora y luego lo hace growth entonces pues sí significa que value funcione mal bueno esto es otra historia no mejor lo que funcionaba mal era la fórmula que la gente estaba viendo el value porque sistemáticamente si yo compro todo el rato duros a cuatro pesetas mal no me puede ir a lo mejor la manera en la que yo estoy mirando que esto valga cinco en vez de cuatro es lo que está mal entonces diversificar en los parámetros en los que estoy mirando como miro el value también es fundamental entonces bueno es que esto es un poco como las muñecas rusas y empiezas a abrir y siempre puedes diversificar un poco más y un poco más un poco más ahí entra el famoso perno que tanta gente mide como si fuese el per 5 el perdón por ejemplo el per el pera sonado usa una boca que era per 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 y luego free price free cash flow free cash flow free cash flow free cash flow a la siempre siempre hay siempre hay algo que siempre está el parámetros los parámetros de una empresa value tiene ser value vista desde muchos ángulos no desde un ángulo y luego también lo que comparar el negocio que hay detrás de una empresa es una empresa per 10 otra empresa per 10 y pueden estar situaciones totalmente diferentes porque lo que hay detrás de ellas es que no tiene nada que ver y luego pues diversificar entre señales pues hay también voy refiriendo a la papers uno de que escribía iván blanco que es gestor de hay más en el fondo de noax justo 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 sobre el overlapping momentum y entonces las empresas que mucha gente momentum seis meses momentum 12 meses momento entonces lo que cogí decir es que cuando combina dos señales que realmente cuando me funciona bien cuando las empresas que me están dando un señal positiva el momento en seis meses y el momento en 12 meses esas empresas son realmente las que hacen que el momento en 12 meses y el momento en seis meses por separado sean ganadoras o sea son las que son positivas en ambas características entonces pues cuando empiezas a diversificar ya meter más es cuando quieres tener también mejores resultados por ejemplo en el sistema que utilizo dentro del fondo del sistema factores para seleccionar todos los momentos meto siete filtros de momento igual me paso de la raya alguien que hay quien me lo ha dicho pero bueno al final es no sé es lo que hablábamos al final creo que es la mejor forma de reducir el factor suerte y creo que no deja de ser momentum de medio plazo vamos a decirlo así englobando lo entonces pues meter más señales o sea meter más señales no es un problema si te sobre optimiza si lo que está haciendo es aportar información y aportar calidad es decir primero yo mejor utilizo siete filtros pero no significa que haya periodos donde me quede sin acciones que comprar o bueno pueda verlo pero o sea que no significa que luego sea suerte porque el sistema se basa en que las dos veces que mejor ha ganado ha sido porque solo le queda una acción y esa ha hecho un más 100 que si dices joder pues a lo mejor esto es suerte pero si lo que está haciendo es aportarte valor y darte más perspectiva es que utiliza 17 sabes que no eso no es un problema en ese universo de acciones que trabajáis ponéis algún filtro de capitalización o de alguna forma si algún tipo de filtro que no cojas las 7000 empresas que bueno por cierto solo trabajáis estados unidos o cogéis todo el mercado trabajamos estados unidos nos gustaría estar en ello por folio en meter más universos meter europa y demás tenemos que ver cómo lo van a hacer están ahora con la beta y los precios sobre todo que es que tener data buena buena una y la calidad de los otros con la meta vamos que tener data buena 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 es muy muy caro muy caro entonces en función de eso evaluaremos no nos trae esto de todas formas trabajamos con la rs yo trabajo yo la aspecto ya o sea pero cogéis las tres mil y pico del nice y cuatro mil y pico del nasdaq composite o filtráis de alguna forma o sea como esto depende mucho de esquinas vales o hay esquinas que cogen tras el mil y de ahí empiezan a mirar vale de drogas para que veas un poco eso vuelvo a hacerme autobombo en el building public se ve un poco cuáles son los filtros de operativa que yo uso entonces yo cojo todo digamos lo cojo en todas acciones nice y vernas de aquí demás y ahí empiezo a quitar lo que no me interesa ver siempre las contengan datos para que tengan malas situaciones de no sé qué pero es que tengan merce adquisición que tengan menos de equis precio que tengan menos de equis volumen yo haya y empiezo a darle empiezo a quitar al quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar y se me quedan pues empresas operables al principio que hago es un filtro de operatividad muy grande no el que presumido todo ese tipo de cosas que tengan buenos spreads buenos volúmenes etcétera y entonces ya se me quedan las operables y luego de las operables pues aplicó el como continúa aplicando el sistema y en el final por ejemplo casos tipo micro estrategia o cosas así que hacen barbaridades eso realmente te molesta te afecta a la hora de pasar esos bactes de hacer ese bactes histórico el caso es lo que me refiero pues eso que si tú tienes que a lo mejor es una cosa que es muy difícil que se den o que un valor haga aún no me acuerdo cuánto subió pero un 3.000 por cien en un mes o sea podría darse el caso que tú la tengas dentro de un de un sistema y que pues eso que eso no será habitualmente no se dan casos pero es que ese tipo de outliers procuramos quitarlos si son datos que son fuera de tu universo realmente de que no tienen sentido que son que no proporcionan información y que sólo molestan a los resultados si los gm los gm los amc estas cosas pero también esto ocurre en empresas y con precios muy bajos ocurren ocurren en empresas que en general suele estar ya quitadas los filtros de operatividad claro esto muchas veces no hay que tenerlo en cuenta porque uno de los filtros que no meter es que es su volumen al volumen de acción estradeado a lo largo de x tiempo sea menor a x porcentaje si me dices que una acción ha movido siete veces sus acciones públicas pues en dos meses yo no quiero estar ahí es un juego sabe decirte así es una acción que está cotizando normal y que se mueve un volumen normal de acciones que tiene volumen suficiente para que la gente compre y venda pero que que no es gambling pues eso bien pero lo que es gambling intento quitar desde el principio vale 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 está claro el tema bueno te quería preguntar también el ahora el blog lo está centrando solamente en este proyecto de los escribers o estás el de zona cuánto más caña el de zona cuánto pues de un o sea te refieres a zona cuánto a qtspa bueno sí zona cuánto pero zona cuánto ahora mi idea es hacer terminar el proyecto del building public este del s de 360 de los small caps 360 y creo que es que eso va así si de repente hago así tengo una super idea y quiero estar escribiendo un artículo 2500 palabras se me volve a llamar ispa trading caís son los que son solamente en presión para escribir este tipo de artículos largos y demás pues me animaré pero así que con el tiempo que tengo prefiero sacar pequeñas las pequeños ratos de una hora una hora y media me da tiempo para sacar las imágenes backtest y demás escribirlo y que sean ochocientos cincuenta palabras que alguien se lo lean cinco diez minutillos y lo entienda y lo vea bien y sacar varias artículos cortos que ponerme a hacer algo algo grande y bueno pues esa es mi idea de momento pero ya sabes que yo es que voy mucho por en función de tiempo y ganas no me pongo presión va saliendo lo que va saliendo entonces de retomar el podcast de vez en cuando cuando salga alguna entrevista chula haremos el proceso de promoción y demás cuando vea con ganas sobre algún tema interesante y para observar cosas de momento si salen son sueltas como como estaciones últimamente o sea no no va a ser la presión yo es que los dorados admiro mucho porque he estado ahí lo he vivido y la presión de estar cada dos semanas episodio quedar encontrar invitado probar preguntas grabar editar etcétera es altas cuesta esa no no yo yo que no me lo curro nada también se me hace cuesta arriba pero me lo curro en el sentido de editar de preparar de tal yo prefiero que sean eso pues charlas no así distendidas pero pero sí sí es un poco ya te entiendo pero pero ya entre que te haces tus tweets me llamas hablamos quedábamos etc luego subes ya son tranquilamente dos horitas y media tres ya es tiempo pues nada no sé si tú quieres comentar algún apunte más algún tema que ya no haya tocado si me haya pasado y que tú quieras apuntar yo iba a cerrar con de nuevo ya te he dicho no quería hacer una emoción con algo de promoción simplemente la verdad es que aunque parezca mentira ponemos mucho trabajo de tanto lo que hacemos en cuspa como lo que hacemos o lo que hago yo en en ranking en zona cuant y el feedback es lo que valoramos realmente vale entonces ahí hemos escrito artículos hemos diseñado skinners hemos puesto eso a disposición de la gente y en mi blog estoy poniendo el building public precisamente para que la gente entienda un poco más cómo diseñamos todo esto os animo a que entréis lo veáis nos deis comentarios y nos digáis cómo mejorar porque al final realmente la opinión del público es lo que es lo que marca un poco el camino que hay que seguir porque no o sea yo ya me hago mis cosas para mí lo que hay que hacer ahora es cosas para o lo que nos gustaría hacer es cosas que puedan aportar valor a la comunidad y bueno pues a eso a eso voy que queremos oíros un poco mi mensaje perfecto pues nos quedamos con ese mensaje de nacho nada la verdad que yo por lo que poco he podido ver mola mucho y como dices no es algo que realmente a cualquier inversor le va a costar acceder a ese tipo de de screen es ese tipo de información con lo cual aporta muchísimo valor así que nada muchísimas gracias a todos por haber estado ahí a los que lo estáis viendo grabado y os surja cualquier cosa sabéis que tanto a nacho como a mí nos tenéis localizados podéis dejar cualquier cosa en comentario en twitter nos tenéis fichados a los dos así que nada más un placer como siempre en breve bueno en breve ya veremos lo que tardo pero en breve capítulo 17 seguro que ya tengo por ahí también candidatos y estoy hablando con gente y demás y nada nos vemos próximamente vale muchas gracias nacho y muchas gracias muchísimas gracias javi un placer como siempre un saludo a todos hasta luego adiós